En un terreno baldío y casi sin fuerzas, los espinosafoborques entierran a sus muertos. Han pasado tres días y no olvidan el pavor sentido durante el terremoto de la noche del sábado. Y ahora yo me he quedado también sin mi hijo y he quedado sin casa, sin nada. Demasiadísimo difícil de todo vivir, es lo que pasamos nosotros. Yo también tengo a traer y había un montón en el terreno. En las afueras de Pedernales los desplazados se agrupan en campamentos. Ellos necesitan de todo. La vivienda, todo perdimos vivienda, se nos cayó con todo abajo. Se quedó todo aplastado, prácticamente sobrevivimos un poco de nuestra familia, estamos todos aquí. En este cantón del norte de Manaví están censados 55 mil habitantes. Muchos de ellos deberán empezar de cero. Y es que hoy por hoy incluso cocinan al Interperie. Y nosotros necesitamos una carpa, algo donde irnos, porque Pedernales ya no podemos estar. Ya no podemos, porque ya no se aguanta. Toda la gente la están sacando de Pedernales, pero una epidemia. ¿Dónde nos vamos? En la ciudad, en cambio, las tareas de recuperación de cadáveres siguen. Los bomberos de Pasto no lograron sacar con vida a por lo menos cuatro personas, con las que se había establecido algún tipo de contacto, en los pedazos de concreto y hierro que alguna vez le dieron forma al Hotel Royal. O sea, lastimosamente ahí hay áreas que han podido ser inmediatamente blindadas y cercadas por parte de la fuerza pública, y otras en las cuales las labores del rescate no necesariamente comenzaron a través de los organismos oficiales. En las vías, otro drama. Los derrumbes y la afluencia de caravanas hacen que el tramo entre el Carmen y Pedernales se haga en cuatro horas. En Pedernales, provincia de Manaví, con imágenes logradas por Mauricio Herrera, Daniel Montalvo, Gama Noticias.